Todos sabíamos desde el momento de participar ahí que algunos podrían quedar fuera por decisión del cuerpo técnico y por los refuerzos. Y me parece que todos están asimilando, cada quien hizo su trabajo previo a los Juegos Olímpicos y ahora a esperar lo que decía el técnico para la lista final. Me parece que eso es un poco injusto a veces porque hemos venido participando algunos jugadores en esa selección y que al final de cuentas por los refuerzos, por jugadores que están en Europa que dan la edad, obviamente se va a reducir. Pero me parece que al menos en lo personal realicé mi trabajo como debía en esas convocatorias y si estoy muy ilusionado, si no la verdad un poco triste si no se está, pero adelante, levantar la cabeza y seguir trabajando para recibir más oportunidades. Es un gran grupo, la verdad que un equipo con una mentalidad muy ganadora, siempre aspirando a los primeros puestos en cada torneo, una selección donde cada puesto está muy peleado para ser titular y la verdad que ha demostrado que tiene capacidad. Los equipos quizás ya no nos toman como un equipo débil, quizás anteriormente el fútbol mexicano se menospreciaba un poco me parece y ahora poco a poco se ha venido demostrando que se tiene capacidad, que se tiene calidad para competir con cualquier rival, sea de este continente o del otro continente. Me parece que hemos peleado a tú a tú con cualquier selección de esas y me parece que si nos colocan como rival a vencer es motivación extra para nosotros. Debemos de saber desde un principio que la selección debe ir a aspirar a cosas buenas y a tener toda la responsabilidad sobre los hombres.